ocurre aquí a la altura del ingreso a Bogotá por el puente del río Bogotá. Recomendaciones, es en el kilómetro cero vía Mosquera, Bogotá, pues como ustedes pueden observar, entre dos vehículos, un camión y un vehículo particular, que aparentemente en horas de la madrugada tuvieron este siniestro vial, específicamente sobre las cuatro de la mañana. Las recomendaciones, y es que en este momento les voy a mostrar en el otro costado, le pido la colaboración a mi camarógrafo Víctor Rivera para mostrarles sobre cómo está la convención en este momento aquí sobre el sector de la calle 3. Ustedes pueden ver que el trancón es bastante y lo que han manifestado algunas personas es que llega casi hasta el municipio de Mosquera. Por eso es importante que tengan en cuenta que esta afectación está generando retrasos en la movilidad hacia la entrada de Bogotá y que tienen que tener también las recomendaciones acerca de esas vías alternas que están funcionando para poder ustedes ingresar a Bogotá. Una de ellas es por la calle 80. Como pueden ver, es bastante el colapso que en este momento hay en la movilidad debido a ese siniestro vial que ocurrió aquí en este punto de la ciudad de la calle 13. Por eso también es importante que estén pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, ya que por medio de esta han informado lo siguiente, y es que se presenta siniestro, solo daños entre camión y automóvil en la vía Mosquera-Bogotá con kilómetro cero. Al momento se presenta alta congestión vehicular para ingresar a la ciudad por este corredor, como les recomendamos, utilizar vías alternas para que nos queden en la congestión vehicular que hasta ahora se registra aquí en este punto de la ciudad de la calle 13. Debido a ese siniestro vial que ocurrió en horas de la madrugada, en este momento ya estamos también observando que ya están realizando el retiro de los vehículos y que se están llevando el vehículo particular que aparentemente tuvo un grave daño de esta zona con el fin de mejorar este sector, mejorar la movilidad que hoy se está registrando en este punto de la ciudad debido a ese accidente de tránsito que hoy se está presentando. Ustedes pueden saber más sobre esta situación, si mejora la movilidad por medio de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad donde se estará informando sobre esta situación que se está presentando aquí en este punto del corredor de la calle 13. Además, también vamos a observar que saliendo de Bogotá también hay congestión vehicular, como pueden ver, así que es importante que si ustedes van a ir a los municipios cercanos de La Sabana, pues con tiempo retomen esa vía y que tengan en cuenta esos retrasos que se pueden estar generando para poder ingresar y salir de la ciudad. Asimismo, si se dirigen hacia Bogotá, en sentido de los municipios de Mosquera, Funza, tienen que tener en cuenta ese siniestro y utilizar rutas alternas debido a que la congestión, como ustedes pueden ver, está bastante alta. También manejar con precaución por la nido en la que hoy también se registra y también pueden ver en la sabana occidental, ya que esto también puede presentar siniestros viales por la poca visibilidad que se puede generar. En este momento estamos viendo que ya están comenzando a habilitar los dos carriles de este corredor, de la calle 13, sin embargo, todavía no han terminado con el retiro del vehículo, pero se espera que en pocos minutos se pueda realizar la totalidad de la apertura de este corredor para mejorar la movilidad y descongestionar un poco más lo que hoy se está presentando en la calle 13. en esta vía tan importante para la salida y entrada a Bogotá. Por ahora con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que si lo responde la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!